Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela La Historia de Juana estaremos viendo que ésta se encuentra muy preocupada al quedar embarazada y no saber cómo fue que esto ocurrió y es por eso que vemos que ésta estaría entrando al hospital para investigar cosas que ésta aún todavía no se imagina además también estaremos viendo que Gabriel estaría contratando a Juana ya que David la solicitó a ésta para trabajar en el departamento de mercadeo como fotógrafa y vemos que Gabriel estaría solicitando sus servicios para tirarle unas fotos pero estaremos viendo que Paula y Camila estarían hablando de Juana ya que éstas sospechan de que Gabriel puede enamorarse de esta joven pero vemos que Camila le estaría diciendo a ésta que no debería de preocuparse por esta niña y a ti que te parece el primer capítulo de tu telenovela La Historia de Juana déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de esta interesante historia ¡Gracias!